Desde niña me gustaba mucho dibujar, tenía la suerte de tener un abuelo con tiempo y que me dedicaba sus dibujos, lo que yo le pidiera en el momento que fuese, abuelo dibújame un caballo, pues me lo hacía y eso pues le vas cogiendo afición al dibujo y te das cuenta de que representar lo que te rodea pues ocupa tu tiempo y aprendes, es un reto y luego pues es una comunicación con los demás. Yo de niña no sabía que había en Logroño nada más que delineación. ¿Qué vas a estudiar de alineación? Pobrecita. Pero luego me di cuenta claro que en el dibujo había más cosas que estaba la Escuela de Artes y Oficios donde empecé a ir un año primero en monográfico y después ya pues me apuntaron para o me apunté para hacer esos dos años de comunes y después de ahí ya pues pasé a Bellas Artes y de Bellas Artes pues hice las dos cosas a la vez, cerámica con Bellas Artes. Acababa a las nueve de la noche pero cuando eres joven puedes con todo y además la ilusión con la que iba cada día a clase era tremenda. A mí me han apoyado por supuesto mis padres porque era un esfuerzo sacar a un hijo como lo es hoy en día a estudiar fuera. Me apoyó mucho Félix Reyes que fue el que les dijo a mis padres que saliera a hacer Bellas Artes. En Logroño cuando ya vine con mi título pues cuando vio la primera exposición que traje aquí a La Rioja que fue en Aro en el 96 María Teresa Sánchez Trujillano me abrió las puertas del Museo, me llevó luego al Palacio de las Bezaras de Briones, me metió en una colectiva muy buena que hubo en Amos Salvador, que estuve pues con Félix Reyes, estuve pues con Luis Subero, con Sainz, con Miguel Ángel. Siempre que había exposiciones colectivas que también se han hecho pues en Cenicero, siempre he colaborado también, han contado conmigo que es cosa que agradezco y luego pues entre todos los pintores de Logroño ha habido bastante buen ambiente, nos apoyamos unos a otros, visitamos nuestras exposiciones porque eso siempre te te anima y somos pues un grupo que conviene que se que siga unido porque entre todos pues el arte no puede decaer. La docencia hoy en día es un crisol de nuestra sociedad, es una alegría estar siempre con gente joven porque es un privilegio porque luego te das cuenta que hay otros trabajos mucho mucho más duros en la vida, pero es muy intensa, 35 niños en clase en plástica, con 12 que te vienen de integración, que al final son a los que más quieres, a los que más ayudas, pero dar la clase costaba, son muy imaginativos los niños, pero hay que darles material, hay que darles valor a lo que hacen y sobre todo sorprenderles, que no sepan, hoy toca esto, la lámina, bueno a mí esta no me sale, que ya sabemos que tienen que aprender lo que es un alzado, una planta, una vista lateral, que lo tienen que aprender porque luego para interpretar cualquier caja con objetos, yo se lo decía, estos va a hacer falta, o dibujar polígonos. Luego he tenido alumnos que les ha gustado la carrera artística e incluso padres que me han venido a preguntar, ¿tú crees que mi hijo va a poder vivir luego de la pintura? Y yo le decía, pues tiene aptitudes, le gusta y claro, fue antes de la crisis, yo veía todo medio color de rosa, después en la crisis ya me acordé de él, dije, ¿cómo lo habrá superado? Pero el que es inteligente se reinventa y claro que lo han superado y siguen trabajando en ello. Este alumno mío, pues es Carlos Corres. Luego tengo también Ana Sanz, que ella hizo también Bellas Artes en Bilbao y diseña zapatillas, pero sobre todo a los alumnos, como les decía, que no tenéis que ser grandes artistas ni dibujantes, tenéis que ser creativos, es lo que hay que fomentarles la seguridad en sí mismo, en que pueden crear y qué cosas hacen falta, lo tienen que pensar, a ver, qué cosas se necesitan. Que a todo el mundo nos gustaría tenerlas, pues aunque no se sepa hacer, hay que pensarlo y el que lo piensa, luego busca soluciones. Es una pintura, pues muy, es figurativa y es espontánea, pues como soy yo, sin tapujos y sin demasiadas veladuras. Es una pincelada, pues limpia, que para eso, pues hay muchos que no te salen, no creéis que todo sale a la primera, pero el cuadro que me sale a la primera, y digo, pero yo me quedo así también, digo, pues si no me he dado cuenta, o sea, cuando lo he pintado, porque si estás concentrado, es que la pintura es concentración, y si estás en un paisaje, no solo es concentración, es que es como una simbiosis, que estás ahí viviendo el momento de otra forma, y si te sale bien el cuadro y si no te sale tan bien, pero ese momento de felicidad no te lo quita nadie. El color es lo que más caracteriza a mi obra, porque siempre he buscado ese reto de buscar la profundidad con el color, porque la línea no existe en realidad, entonces todo lo tienes que conseguir con color. Es un reto que a veces te sorprende, cómo funciona un mismo color al fondo y en el primer término, yo misma me sorprendo, digo, esto en la realidad no ocurre, pero cuando, pero a veces funciona. El colorido tan vivo, esos azules limpios, esos naranjas, esos cielos, pues me los ha influido, no cabe duda, el colorido de Cataluña, de Barcelona, que tenía unos cielos con unos azules que yo aquí no los veía iguales, y luego en Alicante también, donde mi familia ha estado muchos años y mi hermano sigue allá viviendo, y después aquí en La Rioja, pues son ya los tonos más ocres, más rojos, y en Cantabria, que también paso allí los veranos, me gusta mucho dibujar los barcos, el mar, me gusta el trazo rápido y el pincel grande, además, suelo utilizar un 12 de pincel, y unas veces pinto con acrílico, otras con óleo, y también me gusta mucho el carboncillo, el lápiz, el pastel, la acuarela. El artista tiene que ser como un río que fluye, porque cuando el agua se queda estancada, ya huele, entonces hay que ir probando, y eso es lo que te incentiva y te motiva, son retos que te vas poniendo tú misma, y cuando consigues algo, dices, pues mira, me podría quedar con este estilo, como hacen algunos, que consiguen el éxito pintando, por ejemplo, sombreros, toda su vida sombreros, pues menudo que aburrimiento. El ir cambiando de temas, el ir cambiando de técnicas, también es un reto, y como yo por suerte, o por desgracia, porque también hay veces que lo pienso, yo tenía un profesor que me decía, mira Valls, tú pinta, que eres pintora, sí, pero que es que la vida no es solo pintar, es que hay que vivir, y pocos son los privilegiados que han podido vivir solo de la pintura. Yo estoy contenta de haber trabajado con la enseñanza, porque me ha aportado muchas cosas. Yo solo me siento una mujer que he tenido la suerte de trabajar en lo que me gusta, y que he luchado por ello, nada más. Entonces, sí que quiero que los jóvenes sepan que viven en un país que se les dan muchas oportunidades, que hay muchos niños por el mundo, que yo se lo decía, que no pueden ir al colegio, que no pueden estudiar, y que su futuro lo tienen muy incierto, y bueno, pues que aprovechen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!